La Corte de la Universidad de Sevilla Acoritaron que también es profesor Andalucena desde la Universidad de Sevilla Hace un trabajo de investigación sobre el concepto En el punto de vista del concepto y nos va a hablar, concretamente, de una operación titulada precisamente así, datos geográficos en frágil ¿Se escucha? Hay dudas que le agradezco a las organizadoras de los seminarios que evidentemente hoy llegan a su fin pero sin duda ha sido y está siendo muy fructífero como el programa estoy aprendiendo muchísimo y sobre todo porque mi capo de estudio es más historiográfico que geográfico y esto ha supuesto una serie de problemas a la hora de organizar la provincia como un ticario de la población también agradecer al presidente de la asociación a Javier por la invitación y esa invitación me provocó sentir que me he encontrado por un lado con la asociación y muy feliz de poder intervenir en este seminario o entre tantísimos expertos de geografía antigua pero por otro lado también fue sentimiento como ya he dicho tener que buscar alguna información geográfica dentro de un estudio y un geográfico no ha sido una tarea sencilla claro yo trabajo como por poner en mi contexto mi décimo escolar sobre el plan José como transmisor de los historiadores franglutales completamente dentro de las antigüedades judías que como bien sabéis o si no pues por lo o lo comunico es una obra principalmente histórica pero sabía que con ese material algo podría encontrar y y me decidí a participar y tengo que decir que antes debo ver como una tentativa de estudio que está en una fase muy inicial que es una hipótesis y y este día le da todo tipo de sugerencias y de propiedades que puedan hacer pues bien centrando en la exposición mencionar previamente la faceta historiadora de Carlos Siervo y como bien he dicho me me centro en las antiguidades judías las antiguidades judías son una obra de descensa de carácter apodotético en la que José Siervo pretende demostrar la antigüedad del pueblo judío en la que ha recibido una serie de de ideas que no que no comparte y pretende defender la antigüedad de nosotros en esta obra también decir que la fecha de composición de las antigüedades encima de la entre 94 de nuestra era es una obra es una obra estesa con 20 libros y se estructuran en dos mitades del libro 1 al libro 10 pues pasa más su historia en lo que es el antiguo testamento y del libro 11 al 20 pues ya es la historia de los judíos hasta la revuelta del año 66 de los judíos contra el imperio romano entonces conocemos la gran revuelta judía también mencionas que las antigüedades judías se compusieron con posterioridad a la obra del judío y esto me ha parecido interesante de precisar porque quiere decir que José cuando llegó a cabo sus antigüedades judías ya había aceptado las bases de su vivienda como historiador teniendo estos datos habría que pasar a cómo montar la ponencia en sí porque cómo buscar los datos geográficos en una obra histórica puede no resultar difícil si se tratara de otro autor pero como bien he dicho pues posejo su obra se centraba en la historia del pueblo judío decidimos recuperar los materiales que se llevó a cabo en el primer año del testigo doctoral fue la recopilación de los pasajes autoriales que son aquellos en los que el propio autor muestra su opinión en primera persona y por qué en los pasajes pues todos que pensé que podían ser la clave para identificar el interés geográfico del autor y no simplemente el tema de fijarse en unos modelos parquea su obra resultaron muy numerosos la categorización de los mismos pues fue bastante ardua fue intensa pero lo que viene siendo encontrar pasajes de contados geográficos nos resultó bastante difícil son un total de 11 pasajes en los que he podido encontrar algo de información geográfica que lo trae el propio autor pero claro no vale solo poner los pasajes sino hay que conectarlos de alguna manera y buscar ese hilo conductor ¿cómo podríamos unir este material? dejando esta cuestión un poco de lado paso ahora a intentar mostrar la de esta letra rival de discutir y hablar un poco de claro chico como principal transmisión de los comentarios históricos de Trabón Tengo Tengo que decirles que realicé mi trabajo en fin de lado lo realicé sobre la producción de comentarios de los pasajes de los pocos que se tienen de la obra histórica de Trabón y que podríamos concluir de ahí pues que se va con un comentario histórico de forma muy fragmentaria de hecho sólo tenemos 12 testimonios y 19 fragmentos que es lo que podemos ver lo que es filado por Jacobio pero llama la atención que de esos 19 fragmentos 12 son transmisión por el proyecto de Cárdenas y si escuchamos un poco más el círculo vemos que a partir del libro 13 de la enciclada de un día es donde aparece 11 de el que es de esta aparece en un claro pues bien parece indudable si es el principal transmiso de la obra pérdida de histórica de Trabón que Flavio José leyera esa obra pero sirve este dato para concluir que José también leyó la obra geográfica de Trabón yo voy a intentar demostrar que sigue también ese interés con la obra geográfica de Trabón volviendo al tema de los de los datos geográficos de la antigüedad de Trabón tenemos que decir que se concentran en la segunda mitad de la obra salvo uno de que aparece en el libro 9 los demás aparecen en la segunda mitad es decir cuando el autor se va alejando de los modelos bibílicos que ha dejado siguiendo y toma otro modelo estos pasajes de los 11 que he mencionado 6 de ellos en ellos habla de su propia actualidad y en 3 de ellos y ya nos centramos en la idea en 3 de ellos aparece la expresión en gire pero en sentido temporal cosa curiosa porque suele usarse o es más frecuente por así decirlo que se puse en sentido locativo aquí veis el primero de los pasajes el siguiente y el tercero en la que se emplea la expresión de un infirio si cabe decir que si hay alguien que es interesado en obtener los pasajes que no he traído no lo he podido inscribir pero si hay alguien que es interesado en tener esos pasajes me lo puede comunicar y no importa la otra versión bueno no me detengo ¿qué posibles similitudes podemos entonces con la geografía del trago cómo emplea la gente de euro el trago y su geografía jugando en per se en toda la obra geográfica del trago introduciendo la expresión exacta observe que es la que hace uso de esta expresión un total de una 25 de 20 y de ella 27 tiene carácter locativo claro yo cuando me encuentro que 27 tiene carácter locativo pues digo me va a desmontar un poco pues esa teoría y no voy a poder defenderla pero qué pasa con la voz restante pues el voz restante tiene valor temporal y curiosamente está acosada en sentido de lo que viene a conocer es decir para otorgar datos de su actualidad quizás no serían estas pruebas lo suficiente increíblemente concluyente para saber si José leyó la geografía del dragón así que veremos si podemos encontrar una silenitud más si si vemos de tres pasajes nos damos cuenta de que tanto los pasajes tres pasajes autoriales de de José y estos dos de el dragón en ellos hay descripciones algo más detalladas de las que podemos encontrar en otros pasajes de la obra y que la temática es similar es decir en ellos se habla de origen o costumbre de pueblo ambos autores cuando emplean esta expresión lo hacen en un concepto en lo nazi que están hablando de de pueblos y si ya intentamos ser un poco más meticulosos vemos en ellos que se usa bastante el vocabulario de la raíz de códigos José con su parte emplea los términos de gentes y cocodomési lo podemos ver aquí no sé si lo podré encontrar y el zapón también lo emplea algo más de en algo de en alguna ocasión en oigo oig 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 qué conclusiones podemos sacar de esta primera toma de contar puede decir que el consejo como hemos visto en un lector que hace entre la humildad y el teórico del jabón algo que no resulte incudable en el principal transmisor y que también existía una posibilidad de que se llene su biografía en el jugo firmar su mirada para construir sus unas opciones de carácter más que horas el uso de expresiones con el tipo valor temporal también puede ser indicativo de ello no he tenido tiempo de desarrollar la idea ni el tiempo pero también emplear la expresión en fin que esto es la que el trabajo prefiere para decidir para hablar del palo que es por ahora teniendo estos datos podemos facilitar las futuras investigaciones y si se da el caso podemos preguntarnos si existen más dificultades con el trabajo y con la obra geográfica del mismo y que si encontramos en Flavio Osejo otros pasajes geográficos que encuentren similitudes con otras obras geográficas y ya para terminar es decir bueno ¿por qué he hablado de por qué este título que no lo he nombrado y mencionado al trabajo en título si le hablo principalmente de la conexión entre ambos autores porque la idea es ampliar la sociedad para saber si José José sirvió de y otros autores para mandar esos datos geográficos y así saber si también existe eso por lo geográfico y nos colocó por lo histórico si esta comunicación se amplía en el futuro tendremos la necesidad de hacer el estudio con otros autores para así ofrecer la información lo más conocida posible muchas gracias gracias